El juicio de procedencia contra el alcalde de Fortín, de las jueces, por la probable responsabilidad del delito de violencia familiar equiparada. Estos hechos se cometieron en 2015, si mal no recuerdo. Oiga, del caso del señor Bustos, que también le dan libertad. Bueno, es apreciación del juez federal de que el delito que se le imputa no es de naturaleza grave y que puede votar de su beneficio. Se va a impugnar esa decisión y seguiremos adelante en el tema. ¿Van a solicitar entonces la impugnación? Diputada, tengo que ir a Finanza. Si me acompaña, me acompaña. Gracias, vicino.